Un nuevo hecho de sangre se registró en zona rural del municipio de Ocaña. Esta persona fue identificada como Emiro Arevalo, quien fue asesinado por arma blanca en la vía hacia el corregimiento de Pueblo Nuevo. Emiro Arevalo era un reconocido comerciante de aproximadamente 45 años de edad, quien fue asesinado por arma blanca por algunas personas con quienes, al parecer, según lo informado de este medio de comunicación, había tenido algunos inconvenientes y lo habrían llevado hacia esa vía para cometer el delito. Emiro Bomba, como era conocido por sus familiares y amigos, se supo que se encontraba departiendo con algunas personas el día anterior, pero en horas de la mañana de este lunes se conoció esta lamentable noticia que inluta a toda una familia. Emiro Arevalo residía en el municipio de Ocaña desde hace algunos años.